Me hace andar Bendito la gloria de nuestro Dios Todo Poderoso Gloria a Dios, Abacú está confirmando El profeta Abacú está confirmando Él dice Jehová, Él dijo Jehová Es mi fortaleza El San Cristo también dijo Jehová es mi fortaleza Mi escudo, Gloria a Dios Abacú dice Jehová Jehová el Señor es mi fortaleza El cual hace mis pies Como de siervas Gloria a Dios Bendito la gloria de nuestro Dios Gloria a Dios También me puede acompañar En el libro de Isaías Capítulo 12, Verso 12 Bendito Dios Gloria a Dios Por favor de fortaleza en Jesús bendito Dios a ver dice dice Isaías dice he aquí Dios en salvación en salvación mía me hace y me hace y no te veré porque mi fortaleza y mi canción es mi barco que ha sido salvación para mi Gloria a Dios Isaías también está confirmando Isaías confirmó también aquí dice y aquí Dios es salvación mía Gloria a Dios no te veré porque mi fortaleza y mi canción es mi barco que ha sido salvación para mí Gloria a Dios bendito la Gloria de Dios dice sacaré sacaréis con vos de las fuentes de la salvación damos gracias a Dios por la salvación que Él nos ha dado bendito Dios para siempre nos vamos en el último león para terminar el libro de Filipenses capítulo 4 verso 13 gloria a Dios en el nombre de la gloria a Dios Filipenses 4 13 para terminar gloria a Dios bendito la gloria de Dios gloria a Dios para siempre bendito Dios para siempre capítulo 4 verso 13 gloria a Dios a ver dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece sin embargo mientras estéis en participar conmigo en mi tribulación y sabéis también vosotros oh los filipenses que al principio de la predicación del imperio cuando partí cuando partí de más que ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros nosotros gloria a Dios todo podemos en Cristo que nos fortaleza gloria a Dios hermanos que Dios lo bendiga y Dios lo siga bendiciendo este aquí está este es mi parte por el día de hoy que estas palabras sean de bendición para nuestro frío sea de ánimo sea de fortaleza que nunca se olviden que nunca olvidamos que nuestro Dios es nuestra fortaleza y nuestro escudo gloria a Dios y dice todo puedo en Cristo que me fortaleza y me amado Dios los bendiga y Dios lo guarde hasta que mi parte